F. Virginia, ¿cómo están? Cuéntanos cómo avanza el control de la pandemia hoy por hoy en Italia. Hola, buenas tardes. Pues sí, en Italia se prosigue el camino de la desescalada o, como se puede decir, la vuelta en lo posible a la normalidad. Después de casi tres meses de pesadilla y confinamiento, cuando ya hay 33.000 muertos y 230.000 contagios totales, este lunes se ha iniciado una nueva fase, con la reapertura en casi todo el país de los gimnasios, centros deportivos y piscinas, aunque sí con estrictas medidas de seguridad. El sector reporta fuertes pérdidas económicas por el cierre, pero para volver habrá que hacerlo con mascarillas, guardando las distancias, con reserva para las distintas actividades, la desinfección de los aparatos donde se hace el ejercicio. En suma, todo lo necesario para no bajar la guardia. Al igual que en los restaurantes, en las peluquerías y en los comercios, se aconseja también tomar la temperatura corporal a la entrada a los clientes. Hace una semana, precisamente, habían abierto ya las tiendas, los restaurantes, las peluquerías, también con todo este tipo de medidas de seguridad. Y aunque mucha gente sigue teletrabajando desde sus casas, hay muchas actividades que ya volvieron también a trabajar anteriormente, como son las fábricas o la construcción, por razones de que es imposible hacerlo desde la distancia. La curva de contagios, por otro lado, sigue descendiendo, aunque muy lentamente. Cada día se reporta, esta última semana, más de 500 o 600 casos todavía. Y aún sigue muriendo gente diariamente. Personas que estaban ingresadas, muchas en cuidados intensivos. Por ello, las autoridades no les gusta ver algunas escenas que se han registrado, por ejemplo, este fin de semana, en varios lugares. Cientos de personas, sobre todo jóvenes, apiñados en zonas de ocio para tomar el aperitivo, sin mascarillas y sin guardar las distancias. Entonces, se ha decidido el Gobierno reclutar a unos 60.000 voluntarios para que se controle, que se cumplan las medidas de seguridad. Serán reclutados entre personas sin empleo o perceptores de la renta mínima, que se encargarán de informar a las personas de que guarden las normas. Estas personas portarán un distintivo de protección civil y tratarán de entrar a la gente en razón. Y en caso de encontrar resistencia, deberán llamar a la Policía Municipal. Y, por otro lado, también os puedo decir que Italia intenta salvar la temporada turística, que está a punto de comenzar la próxima temporada de verano. Y, por ello, ya decidió, hace unos días, eliminar la cuarentena obligatoria de 14 días para todas las personas que lleguen al país. Y, a partir del 3 de junio, se abren las fronteras y ya pueden comenzar a operar los vuelos internacionales. Aunque este año, desde luego, muchos de los operadores turísticos y los hoteles confían, sobre todo, en el propio turismo nacional. Muy bien, Virginia. Pues, sin duda interesante esta desescalada y cómo, pues, pareciera ser que se acelera un poquito esta reapertura, es decir, ya con regreso a las actividades de áreas tan importantes como esto que mencionabas, los vuelos internacionales. Seguiremos pendientes. Gracias, Virginia.